Por supuesto, el principal objetivo de este foro que nos va a reunir va a ser discutir las principales políticas que deberían guiar al sector minero en los siguientes años. Definitivamente la coyuntura se presta específicamente para poder discutir entre los actores privados y públicos cuál es esa visión, cuál es esa guía, cuáles son esas políticas que nos van a permitir desarrollar de la mejor manera el sector minero para el beneficio de todo el país. Lo más importante es que todo el mundo entienda cuál es el desarrollo y la dinámica que sigue el sector minero. Ello debe incluir cuál es el inicio de la actividad que se da por la exploración. Entonces preguntas como qué es lo que requiere la actividad minera en etapa de exploración para poder seguir descubriendo y renovando reservas es una pregunta fundamental y que va a marcar una política específica para el sector minero. Luego de ello, también entender qué es lo que promueve y qué es lo que detiene el desarrollo de minas existentes en cuanto a su expansión y el desarrollo de minas nuevas que están siendo descubiertas en este momento o habían sido descubiertas. Entonces, qué políticas se necesitan para incentivar su desarrollo. Luego, ya en la etapa operativa, lo mismo, qué se necesita para seguir desarrollándose, para seguir expandiéndose. Y en paralelo a todo ello, cuáles son las mejores prácticas y políticas necesarias para poder realizar los distintos cierres parciales y pensando a un futuro en un cierre final. Obviamente, todo ello está entrelazado y transversalmente. Lo que tiene que verse también es cómo estos desarrollos, cómo esta exploración, cómo este desarrollo, cómo estas operaciones, cómo estos cierres se combinan con buenas relaciones comunitarias y un buen desarrollo que lleve a la armonía con el medio ambiente. Y no olvidar también de cómo, que es algo que es un tema que ha estado postergado, pero hoy día felizmente se está discutiendo al respecto, que es qué hacer con toda esa riqueza que se genera gracias a la actividad minera y que debería transformarse en desarrollo para el país y para los peruanos a través de la educación, a través de la salud y a través de la infraestructura. Definitivamente, ferias como Expomina y foros como el de políticas públicas resaltan la importancia del sector. Expomina es un espacio que se genera y que permite justamente discutir y un foro como el de políticas públicas toma mayor importancia aún porque son las políticas públicas las que determinan, las que dan la guía para poder desarrollar al sector y también, como he mencionado, también van a permitir ver cómo maximizar esos beneficios y también pensar en cómo traducirlos de la mejor manera para tener un desarrollo más allá de la minería. Yo creo que sí tenemos las bases, tenemos una política en donde la importancia de la minería es innegable. sin embargo, desde los años noventas a la fecha se han insertado una serie de variables que han ido ajustando cuál es esa visión del sector y justamente todos esos cambios introducir temas ambientales, introducir temas sociales introducir temas políticos, introducir temas de desarrollo requieren que todo eso se junte, haya un alineamiento y se genere esta política conjunta. Creo que hay una política implícita y creo que es innegable nuevamente que todos entienden la importancia del sector minero para el desarrollo del país. Sin embargo, al haberse introducido en los últimos 25, 30 años todos estos distintos temas es un buen momento para juntarlos buscar ese alineamiento y no solamente a nivel nacional sino justamente donde se desarrollan los emprendimientos mineros que es a nivel regional y es donde se recibe mucho mayor beneficio. Entonces, este es un esfuerzo que requiere mucho diálogo, mucho alineamiento y también mucha difusión a todo nivel del país. Los invito a todos a que participen del 27 al 29 de abril del 2022 a la Feria Internacional Expomina 2022 y en específico los invito al foro de políticas públicas donde podrán ver la discusión entre los privados y públicos para poder desarrollar las políticas públicas requeridas para el sector minero.